Filipenses 2.15 nos dice que somos luminares en el mundo con la función de resplandecer. No por nuestras capacidades, sino por el mensaje que nos ha sido entregado, el glorioso Evangelio de Jesucristo. Que es lo más parecido a un faro en medio de la tempestad, a más oscuridad, más visible su luz. Por eso hoy, aunque vivimos tiempos difíciles en los que el cristianismo se ve amenazado por diferentes frentes, seguimos fundamentados en la esperanza que tenemos en Jesús. Y esto es lo más valioso que podemos ofrecer a esta sociedad. Necesitamos afianzar nuestro corazón y nuestra mente con esta idea. No podemos ni queremos escondernos, sino brillar por Cristo en este tiempo. Somos hombres, mujeres, jóvenes, niños, familias que vivimos en esperanza contra esperanza. Y este mensaje debe de seguir proclamado en este tiempo sin temor ni ambigüedad. Te invitamos a que te unas a nosotros en el Congreso Nacional Salem 2018. Ven y déjate expirar. Por los tiempos de adoración juntos y por las palabras de Dios compartidas por sus siervos. Por los talleres y los momentos de comunión con los diferentes hermanos de las iglesias Salem. No te quedes fuera de esta gran fiesta. Únete a nosotros. Eres parte de la familia Salem. Pasemos este tiempo especial juntos recibiendo ánimo y fortaleza. Para seguir brillando por Jesús en este tiempo apasionante que nos ha tocado. Tú eres quien guía, mi melodía, feliz contemplo, estás en mi barca, feliz contemplo, estás en mi barca. Feliz contemplo, estás en mi barca. Feliz contemplo, estás en mi barca.